¡Feliz! 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 Muy buenas a todos a Azul Cremas de Corazón El día de hoy en su canal Azul Crema TV les traigo un nuevo conteo Esta vez de los videos del Club América que son muy raros, difíciles de encontrar o que simplemente no hallarás en internet. Algunos de estos metrajes deberían estar guardados en videocaseteras y algún afortunado americanista tiene la fortuna de ver. Así que comencemos. Número 5 El video del color del partido entre Cruz Azul y América de la apertura 2016. En el cual las águilas remontaron un marcador de 3 a 0, bastante raro de encontrar. Salió tanto en más deporte como en la jugada. Puede que no sea más que un resumen de los goles, además de algunas cosas que se dijeron ese día en el Estadio Azul. Pero está grabada la frase que dice Osvaldito Martínez antes de comenzar el segundo tiempo. En el túnel del vestuario el guaraní alentó a sus compañeros con la frase. Con un gol se caga, eh. Así que vamos. No más de 10 palabras que motivaron a conseguir la hazaña esa tarde. El clip se encontraba en el canal de Televisa Deportes. Ahora tu DN México. Nadie sabe por qué desapareció repentinamente. Incluso en la página oficial de la empresa se encuentra el artículo más no el video. Número 4. La final completa entre América y Cruz Azul narrada por TV Azteca. Aquella final de la apertura de 2018 en la que las águilas consiguieron su estrella número 13. Fue narrada también por Martin Olli y Luis García. Este metraje si lo puedes encontrar en YouTube. Pero solo que con un filtro que no permite ver muy bien la transmisión. Es muy fácil encontrar por la red la repetición de Televisa. Pero se cuenta que la de Azteca Deportes es difícil de conseguir. Ya que hay usuarios que al intentar subir estos clips enteros a los pocos minutos son quitados. Seguramente por derechos de autor. Sin filtros puedes encontrar solo los goles de Edson Álvarez narrados por el polémico comentarista. Número 3. El primer partido de América en la era profesional. Corría el año de 1943. Específicamente un 17 de octubre. El encuentro fue disputado en el parque de Oino contra el ADO de Orizaba. Los cremas culminaron el cotejo con 6 goles a 1. Gran inicio de las águilas que auguraba un futuro lleno de éxitos. Este partido fue imposible de grabar. Aunque la primera grabación de video salió a la luz en 1888. Y la primera en tener audio y video data del año 1928. Mas sin embargo solo existe una imagen de la alineación que usó el América ese día. Número 2. Obviamente el primer partido no oficial del América no podría quedar fuera de este top. Porque marcó historia pura. En la cual nacería el club más grande del continente. Después de que Rafael Garza Gutiérrez fundara el equipo. Lo inscribió en el torneo de la primera fuerza en el año 1917. Y tuvo su primer partido contra el Junior el cual perdió 1 por 0. No hay ningún metraje pero hay algunas fotos del histórico hecho. Número 1. En el año del mundial de México 86 había una selección a la que nadie se imaginaría que a la postre se convertiría en campeona del mundo. Así es. Hablamos del albiceleste. Antes de comenzar el mundial. Maradona y compañía tuvieron la sede de su concentración en más ni menos que Coapa. Así que la anécdota es la siguiente. El entrenador de Argentina era demasiado exigente y no le gustaba perder. Así que el Club América realizaba las famosas interescuadras con la selección. En alguna ocasión el marcador iba 1 por 0 en favor del equipo azul crema. El partido amistoso no terminó hasta que por órdenes del estratega los seleccionados argentinos no derrotaran a las águilas. Y así fue. A altas horas de la noche todos terminaron agotados hasta que la celeste ganó. Así lo relata el ex jugador y directivo de la América, Ricardo Peláez. Solo existen fotos de jugadores argentinos y obviamente de Maradona en las instalaciones de Coapa. Pero no se encuentran metrajes de estas interescuadras. Así que dime azul crema. ¿Qué video quisieras encontrar o de casualidad llegaste a ver? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Además deja tu manita arriba. El récord de likes para este video es de 150. Así que corre a darle me gusta a este contenido. Por supuesto no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esto es Azul Crema TV. ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡América campeón! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡América ganó!